hemos llegado, ya estoy en el cementerio general de Pisco bueno, lo que ven ahí a mi espalda ya vamos a ingresar he venido hasta aquí por un caso que cautivó mucho mi atención la verdad, soy sincera, no conocía de Sara Helen ni de todo lo que se hablaba alrededor de su historia y cuando me enteré, que fue relativamente hace poco estando ya acá porque yo quería ir a grabar otros videos pero en eso me mencionaron a Sara Helen y dije, ¿quién es Sara Helen? y bueno, estoy investigando sobre su caso sobre lo sucedido en el año 1993 muchas personas dedicadas también un poco al, no sé si ocultismo la brujería, cosas entre curanderos y más se concentraron en este lugar en el año 1993 para venir en búsqueda de Sara Helen porque se decía que ella iba a resucitar de entre los muertos y aparecerse nuevamente por acá y hubo toda una colectiva, toda una especie de miedo también por algunas personas gente que creía, gente que no creía y bueno, por eso he llegado hasta este punto de pisco para enterarme un poco más de esa historia para ver un poco de cerca cómo es que siguen a esta persona porque según lo que mencionan ahí en el internet dice que vienen constantemente dejan flores, hacen peticiones y más y quiero ver si eso realmente, si sí tal vez es una tumba ya olvidada que de repente reseña o cosas dice ahí en su memoria todo eso lo vamos a ver en este video y así luce por fuera el cementerio general de pisco donde se encuentran los restos de la que en vida fue Sara Helen vayamos este video no lo voy a hacer solo lo voy a hacer en compañía de mi mamá que no quiere salir ahorita pero acá está conmigo y bueno, como vamos a entrar a un sitio un poquito, que es posible, ¿no? cargado de muchas energías y más me ha dado ella una técnica para que no me afecte nada de lo que se vaya a sentir aquí adentro y lo que me dijo es que mentalmente cierre mis ojos y me ponga como dentro de una burbuja para protegerme así que ya está cerrada mi burbuja para que nada me afecte a ver, vayamos en búsqueda del nicho de Sara Helen ahora, ¿por qué lado estará? recuerden que aquí, sobre todo están los restos de muchas personas que fallecieron en el terremoto pero ahora, vayamos a ver dónde está precisamente el de Sara Helen me dijeron que está bastante visible debe ser uno grande sí, es con allá sino que por acá está tu tío Guido ¿un tío Guido? mi hermano ah, no lo conocí no, no bueno, seguimos buscando aunque nos hemos detenido un momento para poder visitar no hay el nicho de un tío imagino que debe ser un sitio grande guau, como son las últimas moradas pero no hay nada más bonito que la vida en sí miren este lugar, grande familia Oliden Medina guau, es como un terreno no, mi mamá, ¿dónde está? es el lugar o sea, ese, no sé cómo llamarlo creo que le dicen mausoleo si mal no recuerdo es grande o sea, es como tener una casa y bueno, parece que ahí adentro van a estar todos los restos de las personas que son de ese apellido o que vienen de esa familia Oliden Medina guau lo que estoy investigando de Sarah Helen era que fue una mujer británica que vivió en el pueblo de Blackburn y que supuestamente la acusaron de dedicarse al ocultismo no a la brujería estamos hablando de los años 1900 aproximadamente y ustedes saben que por esos años era bastante condenable que haya siquiera insinuaciones de que mujeres se estaban dedicando a eso sobre todo las mujeres porque las tildaban de brujas y simplemente las desaparecían hasta incluso se dice, se cuenta de que ella había viajado hacia Transilvania y que había sido una de las mujeres del conde Drácula y de verdad cosas bastante asombrosas que uno dice ¿eso realmente pudo haber sido cierto? ya nos ubicaron ya no es por allá vamos a ver ¿qué? no quiero conocer 10 milagrosas ¿cuántas palabras de ti? ay ya celebran 10 milagrosas cobran entrado ¿cobraban? sí te dejaron su homenaje todo está bonito aquí está aquí hemos encontrado hasta luego gracias está jovencito creo que ahí le voy a pedir que me diga algunas cosas bueno aquí hemos encontrado el nicho que guarda los restos de Sarah Helen quien en vida fue Sarah Helen y como podemos observar hay como plaquitas parece de agradecimiento bueno vamos a poder ingresar para ver de qué se trata o qué tanto le agradecen a ella esos precisamente los datos que uno encuentra en internet donde te dicen que ella bueno nació dice el 6 de marzo 6 de marzo del año 1872 y murió el 9 de junio del año 1913 supuestamente ella llega a morir en Blackburn producto de que la o sea prácticamente la mandaron la mataron dice que le dieron con una estaca en el corazón porque estaban insinuando o decían de que bueno ella se dedicaba a la brujería se dedicaba al ocultismo y que había sido incluso pareja del conde de Herácula y que por esa razón fue que decidieron acabar con su vida porque en ese entonces era bastante condenable pues ese tipo de actos y miren las plaquitas que vemos acá gracias Sarah Helen por tu milagro concedido Sarah Helen gracias por el milagro concedido y miren acá lo que uno observa es que estas iniciales pertenecen al nombre de la persona que da el agradecimiento ahí todas esas son iniciales y la mayoría o casi mejor dicho todos los mensajes en un 80% dicen eso gracias Sarah Helen por mi logro gracias Sarah Helen por el deseo concedido gracias Sarah Helen por el milagro concedido dice si algún día no puedo sentirte para mí sería un día oscuro solo contigo me curo gracias por el deseo concedido gracias por haber cumplido lo que te pedí este año gracias Sarita por el milagro concedido quiero que siempre estés conmigo aquí hay uno más Sarah gracias Sarah Helen por el favor recibido Darío y Alejandra gracias Sarah Helen por el milagro concedido o sea prácticamente le han este le han puesto pues como como una santa ¿no? en pocas palabras algunas para algunas personas acá observo más agradecimiento esas flores están frescas quiere decir que constantemente aquí vienen personas a dejar sus flores hasta el día de hoy miren ella murió el 9 de junio y por eso también es que estas flores están frescas porque desde entonces las personas llegaron cada vez que llega su cumpleaños nos está explicando el joven la gente viene les deja flores hace peticiones y más lo que pude encontrar ¿no? de información sobre Sarah Helen ¿qué tal? tiene que venir de Europa todavía nuevamente ya se fue para allá ya cuando salió se embarcó y se fue ¿conoces la historia? ¿sabes? algo de la historia ella no es peruana es extranjera nadie la quería recibir en un buen cementerio por eso ese barco que vino entró acá y aquí es la entrada ¿y por qué motivo? no sé parece que tenía ideas diferentes de la iglesia católica por eso era que no las quería tener en ningún lado pero en Google debe estar veanlo si si estoy haciendo mirada gracias bueno ya escucharon al señor nos da una versión diferente a la información que uno ve en Google porque en Google te dice de que ella se dedicaba al ocultismo y que se dedicaba pues a la brujería y por esa razón supuestamente la matan y le dan con una estaca en el corazón y para colmo le dicen a su esposo de que no podían enterrar sus restos por allá o sea en Blackburn ni en ninguna parte de Europa ni nada por el estilo así que el señor John Roberts en la desesperación de saber a dónde poder enterrar sus restos llega supuestamente hasta América Latina hasta acá a Perú y exclusivamente a Pisco para poder darle una sepultura digna ¿no? a su esposa y tener un lugar donde poder venir recordarla y más pero lo que nos acaba de decir el señor que pasó hace un momento es bastante interesante no sé si lo pudieron oír pero él indica de que fue acusada de eso más sin embargo la información que tiene él es que en realidad ella tenía ideas muy diferentes para la época no estaba muy de acuerdo con cosas que se veían o vivían en la iglesia católica de esos años de los años 1900 y que por esa razón habría sido que la exiliaron del lugar donde vivía la información y la información que uno encuentra también en Google indica de que ella tiene una partida de defunción aquí en la municipalidad y que supuestamente sería por un infarto al corazón y que incluso ella llega a fallecer seis días después de haber dado a luz cosa que es bastante curioso y extraño porque si supuestamente trajeron solamente restos acá ¿cómo fue que vino a dar a luz aquí en Pisco y que esté una partida de defunción de parte de ella ¿no? parece que hubo una información que se trató de ocultar sobre la verdadera procedencia de Sara Helen acompáñenme por favor que tengo mucho más por contarles igual acá con todo el respeto Sara Helen descubriendo un poco de tu verdad creo que hay mucho más de lo que simplemente uno puede encontrar en Google y vamos a tratar de investigarlo ay lo que sí me da un poco de tristeza acá son parece que son nichos de niños niños de meses de días aprovechar la vida porque este un día será nuestra última morada ¿qué sentiste ahí? no buenas tardes o sea como que estaba calmado creo pero acá también se sintió eso fuerte ¿no? que dio vueltas la varilla bueno es posible uno que haya sucedido eso de las varillas con gran intensidad por el ambiente y si fuera precisamente por esto por la gente que llega ¿no? y muchas veces la gente que sí llega uno claro es personas que están en búsqueda de algún milagro pero dos también llegan acá gente que se dedica de verdad a la brujería y más pensando que como ella en algún momento fue acusada de eso pues tiene algún poder sobrenatural o cosas así se puede hacer alguna comunión con ella etcétera como para poder tener poderes no cosas así y también sea por eso que la razón de que esto haya girado más rápido en las varillas que hayan sentido una carga algo así de intensa pero volviendo al caso de Sarah Helen que fue lo que ocurrió aquí en Berú un 9 de junio del año 1993 cuando este cementerio se vio bastante solicitado digamos en las puertas de ingreso por muchas personas que llegaban hasta este sitio afirmando que ese día sería una aparente resurrección por parte de ella ya que supuestamente cuando Sarah Helen llega a fallecer productos de una estaca en el corazón ella como que lanza una maldición a todas esas personas y les dice que voy a regresar en 80 años en 80 años volveré y sentirán mi furia algo supuestamente algo como de película bastante bastante guión creo que para una película paranormal y también se hizo una película de Sarah Helen cuando se supo que los restos de Sarah Helen yacían en este lugar entonces calcularon la fecha y justo era pues 80 años un 9 de junio del año 1993 el temido regreso la expectativa de saber qué cosa iba a suceder si de verdad ella se iba a levantar entre los muertos o de repente iba a salir caminando por ese lugar y no sé qué más y eso hizo que muchas personas dedicadas de verdad al tema del curanderismo el tema de la brujería entre buena y mala y todo ese tipo de aspectos llegara hasta este lugar para poder en espera o en ganas de ganarse pues con tremenda y magna experiencia cosa que no sucedió así porque no hubo ningún suceso de esos en ningún momento se ha sabido de que ella ya salió de ese lugar o de que haya habido cosas asombrosas para entonces pero lo que sí siento que aumentó fue la expectativa en cuanto a ella y es por eso que muchas personas llegan hasta este sitio para encomendarse pedirle milagros pedirle favores y que aparentemente miren nosotros desde que hemos ingresado nos han dicho muchas personas que pasan por acá sobre todo los que se dedican a poner las escaleras a poner las flores y más nos dijo si ella es muy milagrosa ella te concede milagros entonces pasó de contradictorio ¿no? de supuestamente Blackburn Blackburn donde la odiaban donde la tildaron de bruja y bastante alejada de lo que es cualquier creencia religiosa pasó a ser aquí en Perú prácticamente una santa entre comillas o una persona que a pesar de que su cuerpo ya no está te concede milagros y te concede cosas cuando vienes y se lo pides con el corazón bastante contradictorio sin embargo pues cada uno elige que creer ahí está la prueba las flores que vienen a poner que como les dije hace un momento son flores frescas quiere decir que las personas constantemente vienen aquí porque hay recintos hay lugares donde nichos donde se ve pues que hace muchos años que no vienen pero sin embargo ella tiene flores frescas lo que quería era encontrar al chico que nos estaba ofreciendo flores si me decidiera dejar unas flores sería por respeto a su historia pero no porque crea que ella produce algún tipo de milagros en ese aspecto si me reservo mi opinión pero si también conocer la opinión de él sin embargo no la encuentro ahí está flaquito a ver ahí viene le voy a ofrecer una propina a cambio de que me hable todo se paga en esta vida en esta vida se paga todo amigo te puedo hacer una pregunta para mi video me lo cobro ¿cuánto? ¿cuál es su nombre? yo buenos días me llamo Manuel Baje Bravo Manuel Baje Bravo ¿hace cuántos años trabajas acá? yo acá trabajo en el cementerio de 8 años 8 años de 8 años ¿y qué sabes de Sarageles? mucha gente van viniendo años y años a ponerle sus flores a Sarageles te adquieren como una santa más claro ella dice que es curandera que es bruja y es milagrosa mucha gente viene y pone flores a ella incluso para el día de la madre que es en mayo esa fecha es la única persona que tiene bastantes flores llenan de flores ante incluso varias placas que tienen acá que estás viendo ahí mira pegadas vienen y ponen sus rositas hermosas y mucha gente le han le han pedido le han pedido deseo y le han hecho milagros claro perdón bueno a mí yo nunca porque yo nunca le han pedido ¿no? pero mucha gente se le ha hecho milagros y mucha gente cree en ella y cada año viene ella antes tenía su tumba bajos que así como nichos que están así esos son nichos parbolitos que están al frente de Sarageles y ahora ella cumplió milagros ahora ¿qué es lo que ha pasado? que a esa persona de agradecimiento le han hecho tipo capilla a ella tipo capilla tipo capilla y cada año viene de pinta y tú mismo estás viendo ahí tanto y delante las placas las plaquitas son de agradecimiento que vienen y cumplen el milagro a ella y por ejemplo ¿cuánto ha costado? no eso pucha eso te lo juro que no 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 sé cómo pero si es caro debe ser si es caro poner en el piso lo más claro si es caro si es caro y además ella está mirando por la parte de atrás no está mirando por acá sino que para el terremoto cuando se cayó ya aquí eran pabellones ya eran pabellones y todos los pabellones que se cayó por el terremoto fue reubicado al frente de estos nichos que es chiquito que se llaman nichos osarios que son restos que fue reubicado del terremoto ya y entonces ahí ya no han dejado acá solito no es claro y para que lo hicieran como que hayan más espacios ¿entiendes? y mucha gente viene y le ponen flores y le piden deseos hasta estos mismos le han puesto todo esto ¿eh? o sea todo esto se ha costado por sus bellas su jardinera su lápida su lápida no estaba así le han puesto su lápida nueva le han pintado todo ¿ves? pero su cuerpo está mirando para la parte de atrás ah ya claro sino que mucha gente viene para acá ¿pero puede estar acá? claro porque hay más espacio ajá y mucha gente viene y el 9 de junio le hicieron un homenaje a ella justo en la noche como a las 7 de la noche le hicieron vinieron gente porque fue su día que murió ella el 9 de junio de 1913 o sea el 9 de junio viene de noche no en esa fecha de este año vinieron y entraron acá de noche las personas gente y vinieron a visitar a la gente en la noche porque llevo permiso acá de mi licencia de pisco para que puedan la gente ingresar ¿y tú crees que ella es una bruja? bueno yo te digo así no en claro sinceramente así ni pensarlo nada bueno yo la única persona que creo es en Dios en primer lugar y su deseo de las personas su deseo de las personas se respeta si las personas quieren a ella como si yo deseo esa es la visión de cada uno pero yo no yo creo en Dios y se respeta la visión de cada persona y su deseo es un milagro de cada persona más claro ¿no? y ya pues son temas de ellos pero yo señora bueno yo no un difunto más ya son temas de ellos gracias 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 permiso buenos días bueno tuve que pagar pagué 10 soles 10 soles para Walter ¿por qué será que los Walter cobran? bueno entiendo que también es su chamba porque me dice si pues yo cobro vivo de acá ¿no? y aparte me dice que él trabaja acá en este cementerio desde que tenía 8 años o sea toda una vida cuando todo esto era sequía me estaba comentando de que todos estos nichos que ven acá son son de las personas que fallecieron durante el terremoto el terremoto que hubo en el año 2007 fue catastrófico para Pisco incluso hubieron fosas comunes pues de los restos que se iban encontrando sin embargo de los cuerpos no que estaban o de las personas que tal vez querían tener un lugar para poder llorar a su muerto pues fue en ese sitio y me dijo algo yo estaba por acá por la parte de atrás pensando que solamente era este sitio mi mamá ha desaparecido mi mamacito pero aquí adelante me dice que en realidad es por acá esto es no en realidad me dijo él de que su su nicho su tumba está como para acá pero que por el espacio que quita no imagínense si todas las personas vinieran acá se pondrían encima pues imposible entonces es por eso que le construyeron esto que ya escucharon que ha sido pagado por los creyentes por los que creen en Sarah Helling por lo que creen que es milagrosa y todo lo demás entonces ellos le han construido esto no quiere decir yo pensé y dije que capaz su esposo el señor John Roberts había mandado a hacer esto sin embargo ya él me dijo que no que esto le han mandado a hacer la gente que cree en ella y que la tumba estaba como mirando para allá tal vez no similar a esto pero que la ubicaron de esta forma para que en la parte de allá adelante tenga espacio de que lleguen las personas y que bueno le pidan cosas como hemos visto hasta el día de hoy como ven ahí y para que puedan colocar las rosas y todo lo demás esto también fue pagado por ellos miren esto o sea esta estructura de fierro esta como especie de capilla que le han hecho el hecho de pintar de tratarla y demás hasta donde puede llegar la creencia de esto y esto nos podría hacer pensar tal vez porque el señor un señor que estuvo acá al inicio hizo el comentario de que en realidad sus restos ya ni están acá será cierto o no qué misterio teje tras Sarah Helen bueno Sarah Helen me voy a conocer un poco más de tu historia gracias voy a buscar mi amor no sé dónde está mi amor acá veo también mausoleos utiliza arena húmeda prohibido el uso de agua en floreros ah bueno recordemos que pisco también ha sido una zona donde se ha levantado mucho el tema del dengue entonces hay sus avisos prohibido el uso de agua en floreros para evitar el dengue la transmisión del dengue utiliza arena húmeda usa arena húmeda en los floreros en lugar de agua no evita los criaderos de mosquitos estos avisos ya los encontramos ahora en vista de los múltiples casos de dengue aquí en la zona de pisco por eso le piden que cuando traigan sus flores no lo hagan con agua en los floreros sino que utilicen arena húmeda o sea cierto cambio que se ha hecho para evitar esta enfermedad dios no encuentro a mi mamá mi mamá estaba conmigo y de pronto ay ya la encontré bueno chicos decirles que he hecho este video con mucho respeto en base a las creencias que puedan tener todos walter me sorprendí por algo porque me dijo a pesar de que él trabaja acá desde que era un niño no a pesar de que él ha visto tanto y tanta devoción en la gente me estaba diciendo que el 9 de junio llegaron por la noche a pesar de todo eso para él Sarah Helen simplemente es un difunto más una persona que ya no está y en ese lugar solo están sus restos más él no cree porque él solamente cree en dios ¿no? bueno eso está para cada quien ¡má! estaba asustada yo di mi amor bueno chicos y así hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado conocer un poco más del caso de Sarah Helen y de todo lo que se guarda aquí ¿no? el aprecio que le tienen algunos la incredulidad de otros en fin creo que hace un video bastante interesante la verdad nutritivo para mí porque yo no sabía de este caso pese a que he estado muy cerca de aquí siempre toda mi vida sin embargo no sabía de la existencia de Sarah Helen y de todo lo que ocasionó y de todo también lo que puede ocasionar una historia colectiva ¿no? cuando llegó la gente acá en el año 1993 pero también lo que puede ocasionar una especie de rumores puestos y dados en un momento exacto hasta llegar al punto de que ella pase de ser bruja para algunos a ser santa para otros te invito a suscribirte a la gente